¡Suscríbete! Si no sé todo A lugar al que pertenezco ¡Vamos! Hora de ricos cerrando las puertas Apartadas lado rompimos Hablo tú mismo con bandera Estás vivido, estás vivido Eterito sin descontento Al lugar que pertenezco Mucho tema Para tan rico cerrando las puertas Apetadas las rompimos Hablo tú mismo con bandera Estás vivido, estás vivido Eterito sin descontento Al lugar que pertenezco Aperto 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 Aperto